Las empresas de trabajar como modelos, vendedoras o empleadas, más de 150 mujeres colombianas fueron llevadas a China para posteriormente ser prostituidas. Los ofrecimientos que les hacían a ellas eran tentadores, les planteaban un ofrecimiento de un millón de pesos a la semana. Una vez en China, las mujeres eran despojadas de sus documentos. No tenían contacto con sus familias y algunas de ellas incluso fueron objeto precisamente de agresiones. La red logró ser descubierta gracias a que varias de las víctimas lograron escapar. Con estos ofrecimientos ellas eran engañadas y conducidas allá donde las sometían a esta modalidad de explotación. En una agencia de viajes ubicada en el centro de Bogotá, era donde los delincuentes tramitaban visas, pasaportes y detalles de los viajes. Eran víctimas de esta red, un aspecto de gran interés. Inmigración Colombia, como puerta de entrada y salida tanto de nacionales como de extranjeros en nuestro país, viene también adelantando un trabajo de prevención. En el operativo, nueve personas fueron capturadas. Nos manifestaban salir de turismo, claramente no nos manifestaban ir a hacer ese tipo de actividades porque dentro de la preparación de las mujeres, estas redes les decían que ustedes tienen que decir que van a hacer turismo a China. De los nueve capturados, ocho fueron enviados a prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!